El viernes 27 de febrero, de nuevo en el Teatro Filarmónica y con el aforo completo, tuvo lugar la entrega de los Premios AMAS 09, la festiva reunión anual de los músicos de las diferentes escenas asturianas. La ágil presentación a cargo de Arantxa Nieto y David Serna arrancó con el primer bloque de AMAS, referidos a la trayectoria de la vida profesional de los nominados. La categoría de producción fue para Paco Loco, que nos envió un saludo desde su estudio en Cádiz. Arturo Cima, de Solimedia, entregó el AMAS a Boni, letrista de los locos, que lo recibió en el nombre de Paco. Rafa Balbuena, periodista y colaborador del anuario, entregó el AMAS en la categoría de letras a Alfredo González, que no sería la última vez que pisase el escenario. El AMAS al directo fue entregado por David Alonso, de la Sala Tribeca, y recayó en el grupo Fall Lavandina. En los denominados otros instrumentos, el más votado fue Daniel Álvarez, flautas y weasleys. Lo recibió a manos de Marta Pérez Toral, directora del Área de Actividades Culturales de la Universidad de Oviedo. Los premios AMAS tienen establecido una categoría muy especial, la de honoríficos, que es concedida por los periodistas y colaboradores del Anuario de la Música en Asturias, y en los que siempre tenemos un recuerdo cariñoso para los artistas que no están con nosotros, pero que nos han dejado lo mejor de ellos, su música. En la edición del 2009 fue el innovador gaitero Manolín Quirós, precursor de la fusión del instrumento asturiano con el rock, la música celta, incluso integrándola en la orquesta sinfónica. El viceconsejero de Cultura Jorge Fernández de León, junto con el más internacional de nuestros gaiteros, Evia, hicieron entrega del AMAS honorífico, que fue recogido por Marcos y Lucía, hijos del galardonado. Y quién mejor que Evia para entregar al más votado dentro de los nominados en la categoría Nuevos Valores de Gaita. Fue para Pablo Carrera este premio AMAS. Continuó la entrega de los premios que, repetimos, corresponden a los méritos logrados a lo largo de toda la carrera profesional de los nominados. En la categoría de teclados, el AMAS fue para Ana Fernández, teclista del grupo Darsun, y se lo entregó Nidia Fernández, de La Voz de Asturias. De los cuatro grandes bateristas salió Legido Michel, de Escuela de Odio y Sound of Silence. Lo recibió de manos de Manuel Bartasar Benotto, de Cajastur. Antón Fernández Ceballos toca el bajo bien y en muchos grupos, y así se lo reconocieron los votantes. Pablo Vaquero, de Panorama Regional, músico y colaborador de AMAS, hizo la entrega. Dos grandes guitarristas y también compositores y cantantes, Igor Pascual y Borja García, se subieron al escenario del Filarmónica, para entregar el primero, el AMAS de la categoría Guitarra, al segundo. La categoría Voz la componen cantantes de diversos estilos musicales. En la edición del 2009 fue elegida Marisa Valle Rosso, y el director del grupo Radio Asturias, Luis Tollo, se entregó el premio. El pasado año, Anabel Santiago recibió dos AMAS, y este año tuvimos la suerte de verla interpretar dos temas en la gala. Los siguientes premios AMAS están formados por nominados que presentaron sus trabajos realizados exclusivamente en el año 2008. El referido a banda sonora original fue concedida a Ramón Prada por la música de la película Cenizas del Cielo, del director José Antonio Quirós. José Luis Cienfuegos hizo de maestro de ceremonias. La mejor portada, a juicio de los votantes, fue la correspondiente al CD, Quien siembra miseria, recoge cólera, del grupo Escuela de Odio. Fue diseñada por Mitchell y entregada por Luis Arrontes, responsable del diseño gráfico de todos los AMAS editados hasta el presente. En una ajustada votación, el AMAS de videoclip fue para Señor Paraguas, por El último taxi, tema de Alfredo González. El entregador fue Pablo Moro. El grupo Revelación Verdasca se llevó el AMAS como grupo novel más votado y un elegante Javier Saboy lució su traje y sombrero y concedió el trofeo. El preámbulo para dar paso al segundo honorífico de la noche consistió en una magnífica versión de Azañas Mélicas de Estuca, con solo acústica, voz, más el talento musical de Pablo Moro. El momento álgido de la gala se produjo con la presencia, en silla de ruedas, del veterano músico de la legendaria banda asturiana Estucas, José Ramón Ordóñez. Arropado por su familia y el resto de Estucas, un emocionado José Ramón recibió un aplauso de varios minutos con todo el filarmónica puesto en pie. Su hija se encargó de los agradecimientos. El concejal de festejos del Ayuntamiento de Oviedo, José Suárez Aris Cachero, le entregó el honorífico. José Ramón de Estucas recibía así su último gran aplauso de los muchos obtenidos a lo largo de su dilatada vida musical, Descanse en Paz. La recta final de la gala arrancó con el apartado de Canción Otras Escenas. Fue para La Dama Blanca, de Dark Lime, que entregó el crítico, escritor y colaborador del Amas, Manolo Abad. Felpeyu con Refalfiu fue la canción de Fall más votada y Aurelio Argel, máximo especialista del género, se encargó de la entrega de dicho amas. En la canción rock salió elegida Se Abre el Cielo, del grupo Gaia, y el director de la Sof, Javier Batalla, entregó el correspondiente trofeo. El grupo Amonra tuvieron la deferencia de realizar su última actuación en la gala de entrega de los amas. De alguna forma fue el agradecimiento a todos los aspiradores que los votaron los últimos años. Con seguridad los más esperados galardones fueron los referidos a los discos de otras escenas, fall y rock. El de otras escenas se lo llevó Nacho Vegas por El Manifiesto Desastre. Se lo hizo llegar el periodista José Cezón, del comercio y colaborador del Anuario de la Música en Asturias. El disco fall más votado fue para Canteros, de Felpeyu, consiguiendo el doblete, canción y disco. Fue entregado por Anabel Santiago. El último premio Amas, el de Disco Rock, recayó en Doctor Explosión, por el álbum Chupaki. Y Amonra estuvieron en el escenario para entregárselo a Enrique Patricio, manager de la banda. El acto se cerró con unas palabras de agradecimiento del director de los Amas, Alberto Toyos, que dio las gracias a todos los implicados en la realización de los premios y el anuario. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.